En este vídeo veremos una lista de los últimos ganadores del Premio Princesa de Asturias C. Comunicación y Humanidades 1. 2022 Adam Michalik C. Polonia 2. 2021 Gloria Steinen C. Estados Unidos de América 3. 2020 Feria Internacional del Libro C. Guadalajara y G. Festival of Literature and Arts C. México y Reino Unido 4. 2019 Museo Nacional del Prado C. España 5. 2018 Alma Guillermo Prieto C. México 6. 2017 Les Luciers C. Argentina 7. 2016 James Natsway C. Estados Unidos de América 8. 2015 Emilio Hiedo C. España 9. 2014 Kino C. Argentina 10. Annie Leibovitz C. Estados Unidos de América